Se fue desluciendo el juego, fue cayendo en imprecisión, le faltó ritmo, por eso este entretiempo en el que estamos en este momento, el 0 a 0, está perfectamente relacionado con el juego en estos primeros 45 minutos. Ya regresamos. Se vienen los mejores shows, la gira de las estrellas del tenis no para, ATP Masters 1000 de Miami, un concierto con el mejor tenis del mundo. Hoy se juegan los octavos por ESPN3 y Star Plus. ¡Buenos dos para cerrar el asalto por parte del primer asalto! ¡Excelente! Si llegas al tercer asalto se pone todavía mucho más interesante. Se retiembla el octágono, hay golpes significantes. Ahora por fuera, pero esa patada la alcanza a chocar viendo a Messi. ¡Más! ¡Más! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Se acabó el combate! Salió a matar, pero terminó. ¡Hasta la parte! ¡Hasta la parte! ¡Yate! ¡Hasta la parte! ¡Hasta la parte! Así... Así se vive. ¡NASCARD VOLVOX! ¡Mejor deporte del mundo, señores! ¡Mejor deporte del mundo! Y aquí estamos